Buenas amigos, bienvenidos. Revisión del día de hoy de este PES 2014 Más PES AID. El camerunés Samuel Eto'o, delantero centro del Chelsea, con 32 años de edad, 1,80m de estatura, diestro y 91 de valoración para este morocho muy, 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 pero muy polifuncional. Podemos utilizarlo de media punta, segundo punta y delantero centro o de volante por las bandas o extremo por ambos costados. En habilidades de jugador posee la característica de delantero atrasado y finalización acrobática y en estilos de juego con el balón es un haz del slalom y un misil con el balón. En su paleta de habilidades, destaca por su fortaleza mental, resistencia, regularidad y resistencia a las lesiones. En su paleta de habilidad destaca por su ataque, control del balón, regate, finalización, potencia de tiro, velocidad, fuerza explosiva y salto. En su paleta de habilidad combinada destaca por su instinto de gol, cabeza, retención del balón, esquives, velocidad de regate, posesión final, penetración, media de trabajo, velocidad y agilidad. Y ahí están las características y atributos de Samuel, el cabronés Eto'o. Bien amigos, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos en un próximo videillo. Y ya estamos volviendo con estas revisiones del Chelsea y PES Edit. Bueno, que estén super. Nos vemos. Chau chau. Hasta la próxima.